¿Qué es Magdala? Roma, Jerusalén, el destruido, etcétera, que después fue ocupada por musulmanes por muchos años, muchos siglos, al principio del siglo XX fue ocupada por misioneros, peregrinos católicos alemanes y después por judíos rusos y que en el 2006 albergó el Hotel Hawaii Beach, es increíble, pero así está, eso fue lo que el padre encontró. ¿Por qué hoy es un lugar de enorme relevancia en la peregrinación religiosa en Tierra Santa? ¿Por qué hoy han visitado Magdala desde 2009 más de 75 mil peregrinos? Pues es un milagro, pero el milagro es de hecho de personas, realmente, y en primera instancia esa respuesta está en la persona del padre Juan Solana y en la de Marcela Zapata que están aquí con nosotros. En realidad, quiero empezar por el padre Solana, además de ser poblano, mucha honra para él, y de ser un sacerdote legionario y cazarle, es enviado, por decir que es la Divina Providencia, que también sé que es una gran actora del libro, la Divina Providencia, a Tierra Santa en 2004. El padre Solana se ordenó en el 91 y, pues, 15 años después, o 13 años después, llega a Tierra Santa como director del Centro Notre Dame de Jerusalén. Y ahí es donde comienza la aventura de Magdala. En realidad, el padre, los que lo conocemos, pues, no para y no va a parar nunca. Y llegó allá y encontró ese terreno y de alguna manera arrancó este proyecto de Magdala como un proyecto. En ese entonces, no veíamos las grandes rendas y perspectivas y demás, y decíamos, bueno, algún día habrá algo y hoy es una realidad. El padre Solana ha logrado convertir Magdala en un sitio donde Jesús se hace vivamente presente, es decir, realmente podemos casi caminar junto a él y estar, pues, compartiendo, ¿no?, en los lugares donde realmente apisó, seguramente, ¿no? Es como hacer tridimensional el Evangelio, de alguna manera. Es un lugar en donde, teniendo también, desde el punto de vista espiritual, a María Magdalena como referente, ¿no?, podemos hacer patente y entender claramente lo que es el papel tan relevante y tan importante de la mujer en la vida de la sociedad y de la Iglesia. Es un tema muy potente, ¿no?, en todo lo que se va a hacer ahí, ¿no? También es un lugar, es un entorno, de alguna manera, de diálogo, ¿no?, ecuménico, judeo-cristiano, en donde, pues, hay una convivencia, ¿no?, de raíces de nuestra fe, ¿no?, de nuestros hermanos mayores, y de alguna manera aprendemos a crecer en comunión. Es una historia compartida, pues, de muchísimos, muchísimos siglos, ¿no? Y, pues, todo eso hace, ¿no?, que Magdala sea hoy una realidad, pero lo interesante es lo que viene, ¿no?, o sea, qué va a seguir siendo, porque hoy es un punto obligado en las peregrinaciones de Tierra Santa, para todo peregrino, cualquier fe. Entonces, pues, eso es un milagro hecho en realidad a través del Padre Juan. Y, por otro lado, Marcela, quien también tengo muchísimo gusto de conocer y con la que hemos compartido muchas cosas, pues, ¿qué les puedo decir? Es una arqueóloga, es una investigadora muy importante, es entusiasta de la historia y una gran profesional, orgullosa de México. Y que, además de que es orgullosa de México por su rico pasado, lo complementa con una enorme capacidad técnica y tecnológica para estar siempre viendo para adelante. Y eso es lo que también, otra que no sabe parar, pues, esa combinación, pues, es explosiva, ¿no? Eso ha provocado que Magdala sea lo que es el día de hoy, ¿no? Y, por el lado de Marcela, ¿qué es lo que ella ha hecho en Magdala? O sea, ¿por qué se ha convertido a través de Marcela Magdala en lo que es? Bueno, pues, es un sitio que evidentemente pone en alto a la arqueología mexicana, a nivel mundial, a nivel internacional. La forma de hacer arqueología y la técnica que se ha utilizado, pues, es, al menos en esos lugares, es realmente de inconear y de celebrar. Y eso es lo que debemos estar orgullosos porque es una disciplina que en México se sabe hacer bien y que ahora exportamos con mucha calidad. Y también, de alguna manera, es un espacio en el que se descubre, ¿cómo les diré? O sea, Magdala en general descubre la vida, tanto de María Magdalena como de Jesús y la época en la que ellos vivieron, a un nivel de detalle muy, muy especial. A mí me decía Marcela y me llamaba mucho la atención que, pues, van descubriendo capas de 10 centímetros con una meticulosidad impresionante. Y eso, pues, ha permitido encontrar, por ejemplo, cosas tan particulares como una moneda del siglo IX, del año IX, de Herodes Tetrarca, que tiene una inscripción que, pues, va a león, porque de alguna manera, pues, es una pequeña muestra y el detalle al que se llega. Y, por último, también Marcela ha logrado descubrir, ¿no?, a través de la arqueología y de un equipo de voluntarios y de expertos, también de la UNAM, que interpela, los interpela y se vuelve como una herramienta de evangelización. O sea, la arqueología nos permite, lo que decía hace un momento, tratar de entender la historia de una manera muy experiencial. Y eso es, pues, muy importante para entender lo que era la vida de Jesús y su vida pública, sobre todo en las vías del mar de Galilea. Y ahora, a esta suma de personas, ¿no?, desde el siglo I, se suma Jesús García, quien es, en palabras de él, no lo digo yo, el que es escriba en el libro, porque no es el que lo escribe, ni siquiera es él el que decide escribirlo, según lo que leí, sino es Dios mismo y la Provencia la que nos han llevado a este proyecto. Y, bueno, pues, es ahora la realidad que vemos concretada en este libro de Magdala, que se me está comiendo mucho, ¿no? El libro, sin duda, una maravilla, porque es un recuento histórico muy rico, de, pues, de todo lo que ocurrió ahí, desde documentos históricos que revelan la presencia de Jesús, pasando por, pues, todo lo que platicamos de los romanos y la vida de Magdala desde el principio, pero sobre todo, y regresando al énfasis, quiero decir, en esta pequeña bienvenida, es un libro que habla de las personas que han hecho este proyecto, ¿no? En primerísimo lugar el Padre Juan y Marcel, por supuesto, y ahora Jesús se suma como un instrumento, como un lápiz, ¿no? Para hablar también del Papa Benedicto, de Don Antonino, de los miles de voluntarios que han estado ahí trabajando y entregando su vida como los primeros cristianos. Y yo lo que les digo es, todas esas personas, Magdala ha tocado su corazón y su vida y los ha cambiado y yo estoy seguro que Magdala en el futuro va a tocar el alma y el corazón de muchísimas personas más. Muchas gracias a todos por la acogida, por la invitación y, bueno, por la oportunidad de hablar de este libro aquí en la Universidad de Anahuac. Y por poner un poco el acento en lo que ha dicho el Padre, y porque es verdad, este libro es un elemento providencial. Sin acciones en el plan de Dios en la vida de una serie de personas, yo no estaría hoy aquí contando cómo se fragó este libro, que es lo que yo os voy a contar, porque para hablar de Magdala, tanto el Padre como Marcelán saben muchísimo más. Les voy a contar cómo se germina el libro, pues porque al contarlo, pues estoy devolviendo un poco al Señor lo que me regaló, que es con mi testimonio, dar fe de que fue un empeño suyo. Veréis, en el año 2013 yo había terminado un libro, ahí en España, cuando los escritores acabamos un libro, enseguida nos entra un poco la inquietud de dónde vamos a dedicar, pues, un tiempo de trabajo y de esfuerzo en qué proyecto. Bueno, yo tengo la costumbre de ir un día a la semana a una iglesia de Madrid que se llama San José de la Montaña. Se hace una adoración eucarística, y yo iba los miércoles por la tarde allí, y a mediados de septiembre fui como miércoles más a traer ese rato de oración. Además tenía entre manos algún que otro proyecto, no profesional, pero bastante más importante, como era la preparación de mi propia boda. Miércoles de septiembre, ocho y media de la tarde, después de un día agotado de trabajo y de organización de la boda, se apagan las luces en la iglesia, encienden un poquito de incienso, ponen música de violín, y yo pues me quedé dormido. Como los apóstoles de Jesucristo Maní, así me pasó a mí. Y bueno, pues nada, yo de pronto me desperté, yo no oí ninguna voz, no escuché ningún ruido, no vi ninguna visión, pero sí es cierto que delante del santísimo expuesto sobre el altar me desperté con el convencimiento absoluto de cuál era la temática de mi siguiente libro, y tanto es así que cogí el móvil y le escribí un mensajito a la que era mi prometida entonces, soy mi mujer, y le puse, el Señor me ha dado una luz, ya sé de qué voy a escribir mi próximo libro. Y luego te lo cuento. Bueno, pues ya me desperté, me desperecé, frecí un poquito, y me volví a casa, yo vivía solo, y al llegar pues tenía una llamada de María, de mi mujer, cuéntame qué te ha pasado, o cualquier cosa. Ella se echa a temblar, cuando yo lanzo esos mensajes se echa a temblar. Y bueno, le escribí que era muy tarde, que me dije que al día siguiente se lo contaría, buenas noches, mi amor, dormí. Y obviamente no tardó ni diez segundos en sonar el teléfono, y decirme, pero ¿tú crees que yo me voy a ir a la cama así? Y igual, pues, le dije, pues mira, voy a escribir un libro, mi próximo libro va a ser sobre Tierra Santa. ¡Ay, qué buena idea! Oye, ¿y qué vas a hacer? ¿Una guía de prevenciones? Y yo pensé, la imagen que tiene mi mujer de mi literatura no es la que yo esperaba. Una guía de prevenciones. Aspiraba a hacer algo, no sé, están muy bien las guías de prevenciones, pero bueno, pues no, mi amor, pues una guía de prevenciones, ya hay muchas que están hechas mejor que la guía de ellos. Y las hace un libro histórico sobre Jerusalén, o sobre Jesucristo, o sobre los apóstoles, y le dice, mira, como dentro de poco vamos a ir allí, seguramente que Dios acontece. Y ya nos dirá Él en qué tenemos que trabajar y dentro de nuestro tiempo, porque es cierto que nuestro viaje de novios, en la mitad de una semana nos íbamos a la playa, y ocho días nos íbamos a Tierra Santa. Y había contactado con el padre Juan, yo le había conocido en un viaje unos años antes, y bueno, le pregunté cómo estaban las cosas por allí, por Israel, mi mujer pues tenía un poco de nerviosismo por la situación social y política. Y el padre Juan me dijo, ah, no se preocupen, venganse, esto está igual de mal que siempre. Y efectivamente nos fuimos, estuvimos ocho días en Tierra Santa, y en esos ocho días al padre Juan Canzón le dimos en dos momentos. Uno fue en Caná de Camilea, que en la celebración de la Eucaristía renovamos nuestros votos matrimoniales, llevábamos nueve días casados. Y el padre Juan no cabía en su asombro, porque decía que lo que nos ha gastado es absurdo renovarlo, pero bueno, nos hacía mucha ilusión a lo renovamos. Y luego nos emplazó a la última noche en Tierra Santa, nos invitaba a cenar en Notre-Dame, allí en Jerusalén, y cenamos en la azotea de Jerusalén, que son las mejores vistas, las más espectaculares de Jerusalén están allí en Notre-Dame. Y en el transcurso de la cena el padre Juan fue contando un poco, desgranando, con prudencia, tampoco, no era un alarde de acontecimientos, sino un poco pues por compartir una alegría que era la que él había vivido esos años, sobre Magdala, lo que se había descubierto, cómo la había comprado, los terrenos, en fin, la historia. Hombre, yo, con la quietud periodística que tengo, pues, mi aparición es que era una historia muy interesante, además el padre Juan es un gran comunicador, lo cuenta muy bien, tiene un gran sentido del humor, y, nada, pues nos estuvo amenizando la cena, la última cena en Jerusalén para nosotros en aquel viaje. Con el descubrimiento Magdala yo, pues, pensé que era gran historia, ¿no? Pero no se me pasó por la cabeza la idea que tuvo el padre Juan ya en los postres, cuando dijo que, oye, Jesúsito, ¿por qué no me escribes un libro contando esta historia, no? Entonces mi mujer, que estaba a mi derecha, dijo, no me lo puedo creer. Y entonces dijo el padre Juan, ¿no es escritor tu marido? Le dije, padre, no me lo puedo creer. Porque ella enseguida, luego, así me lo contó, dice, me acabo de casar y estoy viendo que este se va a quedar aquí. He venido de viaje de novios y me voy a volver sola. Bueno, no se volvió sola, pero casi. Regresamos a, obviamente, le dije al padre Juan que sin ninguna duda yo escribía este libro y que nos poníamos manos a la hora enseguida y ya veríamos de qué manera y qué condiciones y todo este tipo de cosas. Y regresé a Madrid y en menos de una semana estaba de vuelta en Jerusalén, mi mujer recién casada sola en Madrid. Y, bueno, ahí empezamos una serie de entrevistas que me dieron la oportunidad no de hacer un trabajo, sino de conocer al padre Juan Afonso y eso no hay trabajo que lo pague. Creo que conseguimos hacer una buena amistad, nos respetamos el trabajo. Él fue muy honesto a la hora de darme sus respuestas y la documentación necesaria. Yo me di cuenta enseguida que al ser un libro de Magdala contiene, obviamente, muchísima espiritualidad, muchísima historia, tuve que estudiar un poco a Flavio Josefo. Y mucha arqueología y arqueología no iba a estudiar ya a estas alturas de mi vida, entonces me fui a excavar allí. Decidí dejar un mes de tiempo, un mes, para participar como voluntario en Magdala. Y en esta ocasión se vino mi esposa conmigo. Y para los dos, vivir Magdala de esta manera en primera persona, como voluntarios, excavando allí en las excavaciones, haciendo lo que se podía, ha sido una experiencia de la cual todavía hoy en Madrid vivimos muy a menudo tanto nuestra fe como nuestro matrimonio. Son muchísimas las veces que recordamos, Tierra Santa y Magdala. Cada vez que viene alguien a casa es normal, es muy habitual ponerles el vídeo de la boda. Nosotros no ponemos el vídeo de la boda, ponemos las fotos de Magdala. Y empezamos a hablar, en fin, no acaba nunca. Y a lo largo de estos dos años que hemos tardado en hacer el libro, pues cada día era un descubrimiento nuevo, una oportunidad nueva de seguir ahondando en esta maravilla. Y sobre todo, con lo que yo me quedo de Magdala es con dos cosas. Una, con haber hecho esta amistad con el Padre Juan, al cual agradezco infinito la oportunidad que me ha dado. Y dos, con haber descubierto lo que habéis visto en este vídeo que nos ha precedido. ¿Cuántas veces había yo leído los Evangelios y esos pasajes de los Evangelios? Y nunca me había percatado del impresionante papel que tienen las mujeres en la importancia de la primera comunidad cristiana. ¿Cuántas veces es la mujer, una mujer en la que Jesucristo se apoya, en la que encuentra consuelo, la que cuida de él, la que la acompaña? Y me he dado cuenta, escribiendo el libro de Magdala, algo que me ha enseñado el Padre Juan y el propio descubrimiento de Magdala, que es que efectivamente en la Iglesia los hombres tienen un papel que es de administración de los sacramentos y gestión. Pero quienes dan hijos a la Iglesia son las mujeres. Y eso es verdad. Yo lo he tenido que aprender gracias a este trabajo. En el libro yo he querido dar un pequeño homenaje breve, sencillo, a las mujeres. Y si me permitís voy a leer una parte en la que quedan reflejadas prácticamente todas las mujeres, fuesen judías o no, fuesen de la comunidad del Señor o de aquellos primeros discípulos o no, con las que el Señor tuvo alguna relación, algún encuentro, alguna importancia. El proyecto Magdala será un foco de aprendizaje para los hijos de la propia Iglesia, sobre lo mucho que le debemos a María de Magdala y a esas otras muchas mujeres que acompañaban a Jesucristo. Juana, la esposa de un hombre rico que con generosidad apoyó la causa de Cristo. María de Clofás y Salomé, quienes se ocuparon de comprar aromas y huentos para el cadáver de Jesús. Aquella viuda del templo, que siendo muy pobre, echó un par de monedas en el lugar de las ofrendas. María, mujer de Betania que lo dejaba todo para escuchar a Jesús. Y Marta, hermana de María, que se ocupó de darle agua a él y a sus compañeros recién llegados, sin preguntar quiénes eran todos esos. Que le debemos mucho a una mujer sorprendida en adulterio, a punto de ser ejecutada a pedradas. Cuyo pecado y arrepentimiento nos sirven como recuerdo de nuestra debilidad, de la grandeza de Jesús y de la grandeza del perdón. Dos mil años después, seguimos hablando de ella. Aquella mujer pagana, cananea, es decir, no judía, cuya fe conmovió el corazón del Señor. A la mujer despreciada y maltratada en su sociedad por estar enferma de hemorragias, y que tuvo el arrojo de tocar su manto, tratando de no ser descubierta por lo que le pudiera pasar. Aquella que probablemente joven y bella, la vida había llevado a desempeñar el oficio más antiguo del mundo, y que encontrándose con Jesús en casa de un fariseo, se echó a sus pies conmovida, llegándolos de besos, pegándolos con sus lágrimas, secándolos con sus cabellos, y que nos dio así una catequesis asombrosa de nuestra condición humana y nuestra relación con Cristo. Aquella vida de Nail, que sufriendo por la muerte de su hijo, acudió rota en llanto a Jesús. Y a esa otra samaritana, es decir, al pueblo aborrecido por los judíos, que habiendo tenido cinco maridos, convivía con un hombre con el que no estaba casada. De su testimonio luego, hubo muchas conversiones en el pueblo de Sicar. Desde el proyecto de Magdala, se enseñará lo que como cristianos aprendimos de una anciana llamada Ana, profetiza del templo y el valor de toda una vida dedicada a la oración. De Isabel, prima de la Virgen María, mujer llena de fe hasta la vejez, y a la que Dios bendijo con un hijo, y qué hijo. Todo esto, bajo el amparo y la confianza de una sobre todas ellas. María de Nazaret, mujer de Arlea, esposa de un carpintero llamado José. La madre de Jesús, y por tanto, su educadora, protectora, confidente, maestra, ejemplo y referencia en tantas y tantas cosas de la vida cotidiana de Dios, hombre. Con esto quiero dar las gracias a todas las mujeres que han construido la iglesia, empezando por mi madre, que nos educó a siete hijos, dándonos un testimonio cristiano, y a todas las que de alguna manera nos habéis sabido llevar con paciencia de la mano a la vivencia de los sacramentos y de la fe en la iglesia. Muchas gracias al Padre Juan por la invitación a participar de este proyecto. Muchas gracias a todos vosotros por ser parte de Majadara, que en el fondo, como he dicho, de alguna manera es parte de mi familia. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Y tener realmente este proyecto junto, judeo-cristiano, liderado por usted, por la Universidad de Anáhuac y todos los voluntarios, creo que es realmente algo que debería ser para nosotros un gran orgullo y una gran alegría. Y nada más, felicitarles de nuevo, agradecerles por todo su trabajo, y que sigamos difundiendo este proyecto israelí-mexicano-israelí para la posteridad de todos nosotros. Así que, de nuevo, muchas gracias y felicidades.